Va a centrar Joan, venga, la primera a Dims, centra el cap de Vila, malota de Rossi, b 확ol de l'Italiá, línea de fondo, va a centrarla, para la controla, alza el cap, centrada, ¡ Salvini! ¡Gol! 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 De Santi Cafferla, jugada perfecta, espectacular, de Giuseppe Rossi, la banda línea de Fonts aguanta, la centra al pin de penal y entra desde arriba en la raya de gol, a Fuseña, a Guaita, Cacerla, minuto y anemos a vos, Miguel. Pues ahora sí que poco a poco el Villarreal y la aficionada del Villarreal tiene que creure más en este equipo de que es posible y anemos a Pérez. Bueno, un copo, Rossi, Aubri, para la banda, para Pérez Zorla, Cacerla, para Ángel, Viz del área, ojo que malo, ahí queda Marco Rubén, se la porta Rubén, por ser penal, que aún Rubén va a pintar, penal, 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 penales del Valencia, se torna el Locos, Tarjeta, Groga, Cacerla, Pérez Zanquevicius, pena a favor del Villarreal con el fútbol, libro 2 de la segunda parte, Mónica. Sí, ojo, 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 quinta metros de los altres del Valencia que van a protestar, protesta mata al Líñez, pero jugada en la que Marcos Rubén ha lluitado en Xavalos fins al último momento y al final ha conseguido que el posar a la cama, el jugador del Valencia... Penal a favor del Villarreal con el fútbol, penal a Marcos Rubén, se lamenta el fútbol, es tan gran, por favor, señores, increíble, es Zanquevicius que protesta, hay que especificar en el minuto 2 de la segunda parte, ahora 3, fuera del área, agafa Carrera, va Rossi, se apara, Guaita, le va a la maga, ¡Gol! 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 ¡Gol de Giuseppe Rossi de penal! Empata al Villarreal en el partido, minuto 3 de la segunda parte, El penal al al trepado, en Chayanne Chabuaita 2 a 2, a un gol del milagre Mira, con Rossi, Sobri, la banda Entraba al central, y por ahí va a entrar Kani Kani que va a la frontal del área, toca peracazorla Cazorla, peracazorla, Kani, de banda y por ter Kani, solo El piloto va a marcar ¡Gol! 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 Gol! Gol del Viral Real, gol de Marco Rubén La jugada del año, la jugada entre línea La jugada de Kani La jugada que busca Kazorla, Kazorla la torna Kani va a otra volta Se queda sol daman de Guaita Veu la entrada de Rubén, la fica al punt de penal I señores y señores, lo increíble ya está Lo increíble ya lo han fet La locura del Madrigal Le han pegado la vuelta en un cuarto hora al partido, Villarreal 3, Valencia 2, les caretes del Valencia son un poema, Miguel. ¡Gol! ¡Gol de Giuseppe Rossi! ¡Gol del Villarreal! ¡Gol del Villarreal! ¡Gol de Rossi! ¡Gol del Villarreal! ¡Gol de Rossi! ¡El cuarto para sentenciar la eliminatoria! ¡Para pasar! ¡Para obrar el miracle! ¡Para reventar al Valencia! ¡Para demostrar que estamos en poder hacer alguna cosa! ¡Para donarnos la alegría del año! ¡Para vivir el mejor día de reis de los índimos 10 años! ¡Para disfrutar de algo que en la mitad par pensábamos que era imposible! ¡Marca Giuseppe Rossi! ¡Marca el Villarreal Club de Fútbol! ¡Marca la ilusión! ¡L'espero del Madrigal! ¡Villarreal 4! ¡Villarreal 4! ¡Valencia 2! ¡Final del partido! ¡Estén clasificados! ¡En Valencia al Carrer! ¡Cómo ha cambiado el fútbol! ¡Cómo ha cambiado el partido! ¡4 a 2! ¡Increíble pero ser! ¡El Villarreal acaba de pegar y la volta a una eliminatoria que parecía morta! ¡Que parecía imposible! ¡Que parecía que no se podía pegar! ¡Y finalmente la pegaba! ¡4 a 2 en ese fútbol! ¡Apelan a la garra! ¡Les ganan a la fuerza! ¡Fue un inconmensurable espectacular! ¡Que locura Giuseppe el Bambino Rossi! ¡Volvido por la vivienda!